¿Sobre enfermedad pulmonar pediátrica? Sí, se ve. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy día de las malformaciones congénitas del árbol respiratorio y algunas importantes enfermedades pulmonares pediátricas, ¿sí? Que tienen mucho que ver con las malformaciones congénitas también. Obviamente, aquí tienen un esquema de la porción respiratoria del árbol respiratorio, el árbol bronquioalveolar, en donde se ve un lobulillo pulmonar y un corte a este nivel para mostrarles las paredes y los componentes de los alveolos, ¿sí? Vean ustedes, hay un poco de tejido conjuntivo en algunas áreas muy delgadito, en otras áreas más ancho y esto es importante para la hematosis, porque la hematosis se lleva a cabo justamente en las zonas donde es más delgadito la pared entre el capilar sanguíneo y el alveolo, o el alveolo y el capilar sanguíneo, ¿sí? Entonces, esta es la zona de hematosis, la pared más delgadita. Cuando hay edema de pulmón, por ejemplo, se mete aquí el edema, el líquido del edema y separa esta distancia entre el capilar y el alveolo, o entre el alveolo y el capilar, dificultando la perfusión, la hematosis, y condicionando, obviamente, esa sensación de falta de aire, que es la disnea, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes en esta diapositiva un pulmón fetal normal, con una vista microscópica. Como nos darán en esto, si es que ya han visto en histología los cortes de un pulmón adulto normal o post-respiración, ¿no? Este pulmón es mucho más celular que el de un adulto y, obviamente, que un recién nacido, inclusive. Y los alveolos, y esta es la característica interesante de un pulmón que no ha respirado, que no están completamente desarrollados, están prácticamente colapsados, y el intersticio es más bien mayor que el componente aéreo, ¿no? Se pueden ver ramas de la arteria pulmonar y algunos elementos reconocibles, como los bronquiolos, que son tapizados por un epitelio cilíndrico simple, que todavía no es la característica del epitelio respiratorio, y que no carece de cartila, ¿no? En la ontogenia del árbol respiratorio hay una fase glandular o tubular, una fase canalicular y una fase sacular, ¿no? En la primera fase, en la fase glandular o tubular, que pertenece o corresponde a la primera parte del segundo trimestre, lo único que se ven son bronquiolos primitivos redondeados y aún no se han formado ningún alveolo. En la final del segundo trimestre empieza la formación de bronquios, que ya empiezan a formar saculaciones, que se van a ir transformando paulatina en alveolos reconocibles, paulatinamente, ¿sí? Hay bronquios y ramas de las arterias pulmonares en desarrollo y en el tercer trimestre hay un desarrollo progresivo de los alveolos, ¿sí? Entonces, este sería el equivalente más o menos a una fase canalicular. Bien, la enfermedad pulmonar pediátrica, vamos a hablar de malformaciones congénitas, por una parte, no vamos a mencionar todas, y enfermedades pulmonares neonatales adquiridas, ¿ok? En donde destaca el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad de las membranas y alinas, ¿no? Que está tan en moda ahora en los adultos con la pandemia del coronavirus. La lesión esta que vamos a ver va a tener varias manifestaciones de lo que estamos viendo, los que estamos viviendo actualmente en esta pandemia. Pero primero veremos lo de las malformaciones congénitas, la genesia, la hipoplasia, tejidos pulmonares o fragmentos de tejido pulmonar heterotópico o estópico, anomalías vasculares, anomalías traqueales y bronquiales, y la hiperinsuflación pulmonar congénita o secuestro lobar, ¿no? Son varias de las malformaciones congénitas. La enfermedad de los pulmonares neonatales destaca la enfermedad de las membranas y alinas, la displasia broncopulmonar, el síndrome de aspiración meconial, que como su nombre lo dice, es una complicación por aspiración al árbol respiratorio del líquido meconial, la circulación fetal persistente, las atelectasias y la bronquionitis, ¿sí? Hay atelectasias congénitas también, pero también muchas de estas enfermedades vamos a encontrarlas como procesos adquiridos, ¿ok? Las principales malformaciones congénitas son la atresia bronquial, la hipoplasia pulmonar, los quistes del intestino anterior y la malformación congénita de las vías aéreas y el secuestro pulmonar, ¿no? Entonces, la atresia bronquial, teóricamente, es solamente teórico, un estrechamiento grave del bronquio correspondiente a una zona pulmonar en donde el segmento comprometido está expandido y con aire atrapado, pero no puede expirar. La hipoplasia pulmonar es un desarrollo defectuoso, o sea, incompleto del pulmón y por lo tanto los pulmones están pequeños en peso, volumen y en número de asinos. Ya hemos visto que los asinos son las unidades terminales del árbol respiratorio, ¿no? Constituidos por el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares. Y las causas de esta hipoplasia pulmonar en general son de tipo compresivo, por compresión debido a un oligridramios, ¿no? Una hernia diafragmática congénita o enfermedades quísticas renales. Las enfermedades quísticas renales determinan unos agrandamientos impresionantes de los riñones que complimen el diafragma y el tórax, donde se encuentran los pulmones en desarrollo, ¿sí? Muchas de estas anomalías se asocian a otras congénitas como la anencefalia, a otras anomalías congénitas como la anencefalia. Los quistes del intestino anterior representan brotes bronquiales accesorios por separación anormal del intestino anterior primitivo, que es el que da lugar a este aparato respiratorio, ¿sí? Suelen estar adheridos a la tráquea, pero desconectados del resto de las vías aéreas principales, ¿sí? Los quistes del intestino anterior, entre ellos los quistes broncógenos, están histológicamente tapizados por epitelio bronquial, se ubican generalmente en el hilio o cerca al mediastino, y presentan un efecto de masa, ¿ya? No se manifiestan clínicamente, sino hasta sufrir complicaciones, como las infecciones, donde se pueden formar abscesos, la rotura a los bronquios produciendo hemoptisis, o sea, espectoración hematológica con sangre, y la rotura hacia la cavidad pleural produciendo un neumotor. Entonces, los quistes broncógenos pueden pasar inadvertidos por mucho tiempo y solo evidenciarse cuando se complica, ¿sí? Otras anomalías congénitas importantes son la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, ¿sí? Que son intrapulmonares, y el secuestro pulmonar extralobar, que es extrapulmonar, ¿no? Entonces, vemos que la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares corresponde o consiste en una masa con componentes quísticos y sólidos situada por completo por dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Mientras que el secuestro pulmonar extralobar es una masa también sin conexión con el árbol bronquial y constituida por tejido pulmonar que obtiene su aporte sanguíneo, y esto es importante, directamente de la aorta y no de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, tenemos, vamos a describir algunas características. Primero, de la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, ¿no? O sea, de esta patología que ustedes ven en este esquema y en este corte histológico, a la izquierda, se trata de un defecto del desarrollo con deficiencias en la formación del cartílago, el tejido elástico y el músculo bronquial, por eso es que se considera también como una especie de amartomas, y hay tres variedades de malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares, el neumatocele, el pulmón esponjiforme, y la malformación adenoidequística, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, estructuras, histológicamente se ven estructuras bronquiolares, alveolares y ductales anómalas. El 90% de los casos se limita a un lóbulo, pero puede ser hasta en el 10% de los casos bilobular, y como ya dijimos, es una masa de componentes quísticos y sólidos situados por completo por dentro del parénchima pulmonar, ¿no? El neumatocele consiste en un solo quiste grande, que ocupa casi todo un lóbulo, el pulmón esponjiforme, es más frecuente que el neumatocele, pero menos frecuente que la malformación adenoidequística, se caracteriza por la presencia de múltiples quistes pequeños, afecta bronquios y bronquiolos, y la malformación adenoidequística, que es la más frecuente, está constituida por quistes de variados tamaños, que es la que estamos viendo en el corte histológico de esta fotografía, ¿sí? Pero más bien pequeños, la mayoría son pequeños, con áreas sólidas que determinan un aumento de masa, ¿no? Y aquí podemos ver alteraciones, presencia de cartílago y tejido conjuntivo, anormalmente, son componentes normales, pero alterados arquitecturalmente. Histológicamente, seguimos con la malformación adenoidequística, que se caracteriza por, decíamos, bronquiolos y conductas alveolares muy dilatados, incluso formaciones olipoides de la mucosa, revestidas, sin embargo, por un epitelio respiratorio, ya, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, aunque con menos las calciformes. En la pared hay músculo liso, hay fibras elásticas, pero hay ausencia de inflamación, puede haber también cartila. Y la irrigación proviene del sistema correspondiente al lóbulo afectado, o sea, es normal, del lóbulo correspondiente al lóbulo afectado. Existen casos muy aislados, con una irrigación independiente y directa de las ramas de la aorta. Clínicamente, se manifiesta en el periodo neonatal, rara vez en la infancia, o sea, que tiene una clínica precoz. Se acompaña de polidramnios, hidropecía fetal y otras malformaciones, o está como consecuencia también de ellas. Y la muerte se produce cuando las infecciones respiratorias precipitan el fenómeno por compresión de las estructuras vecinas también. Hay una variedad, tipo 2, asociada a malformaciones cardíacas, esqueléticas, renales y atresia gastrointestinal. Entonces, esas son las malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares, en este caso adenoidequística. Ahora vamos a ver secuestro pulmonar extralobar. El secuestro pulmonar extralobar se caracteriza por una masa de tejido pulmonar, o sea, que contiene lóbulos o segmentos pulmonares desconectados de la vía aérea principal bronquial y constituida por un tejido pulmonar que obtiene su aporte sanguíneo de la aorta y no del árbol arterial pulmonar. Se pueden haber, bueno, lo clásico es el secuestro extralobar, pero también pueden haber ocasionalmente los secuestros intralobares. Los secuestros extralobares se manifiestan en la primera infancia como una masa secuestrada por fuera de la cubierta pleural, extrapulmonar, por lo tanto, o como masas mediastínicas anormales más frecuentemente y asociadas a otras malformaciones congénitas. Y el intralobar es más frecuente en niños mayores, en adultos, una masa secuestrada dentro de la cubierta pleural, o sea, intrapulmonar, con frecuencia de las lesiones adquiridas asociadas a infecciones intercurrentes. Aquí tenemos la presencia de un secuestro extralobar y aquí la presencia de un secuestro intralobar, por dentro de la pleura, por fuera de la pleura. Veamos algunas otras características del secuestro, masa de tejido pulmonar, lóbulos segmentos sin conexión con la vía aérea bronquial constituida por tejido pulmonar que obtiene soporte sanguíneo de la aorta y no del árbol arterial pulmonar, ¿no? Bueno, ya dijimos eso. El síndrome de dificultad respiratoria, ahora vamos a entrar en un capítulo diferente, el síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido o enfermedad de las membranas y alinas, que constituye una forma grave de insuficiencia respiratoria progresiva, a veces peligrosa para la vida, tiene una tasa importante de morbimortalidad y compromete el tejido pulmonar en forma generalizada, ¿sí? Una especie de neumonitis. La causa es una deficiencia del surfactante por inmadurez pulmonar, por eso es mucho más frecuente en los prematuros e inmaduros y puede condicionar un colapso pulmonar con, como consecuencia clínica, una hipoxia importante por lesión de las células de revestimiento endotelial y alveolar, ¿sí? Hay un daño alveolar difuso y un daño vascular, endotelial vascular difuso también. Y hay una exudación de fibrina con formación de membranas y alinas. Decíamos que es más frecuente en los prematuros, de hecho, los factores de riesgo más importantes son la prematuridad, con una mortalidad de hasta el 50% en los inmaduros de menos de mil gramos, la madre diabética es un factor de riesgo, la aspiración neonatal de meconio y los embarazos múltiples también pueden ser factores de riesgo, pero es de destacar la prematuridad. Y las complicaciones y concurrencias, hemorragia cerebral, el conducto arterioso persistente para mantener la oxigenación, la enterocolitis necrotizante y la displasia blanca pulmonar. ¿Sí? Entonces, este síndrome presenta un espectro de lesiones caracterizadas por congestión, sobre todo a nivel de las paredes de los alveolos, ¿sí? De los vasos capilares, edema como consecuencia de la hipertensión pulmonar y de lesiones en la lesión endotelial, por la lesión endotelial, con un aumento de la permeabilidad a nivel del revestimiento endotelial. Hay pérdida de sufrastante y pueden haber, a consecuencia de estas complicaciones, focos atelectásicos, ¿sí? Van a estas lesiones, este espectro de lesiones va a dar lugar a un síndrome de dificultad respiratoria agudo y o una neumonía intersticial aguda. ¿Ya? Entonces, tenemos una clasificación y etología del edema, que es parte de este cuadro, ¿no? Que puede deberse a trastornos hemodinámicos o lesión microvascular, tanto capilar, como hemos dicho, como alveolar, o de causa indeterminada, precisamente, ¿sí? En los procesos con un mecanismo hemodinámico de lesión, tiene que consistir en un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica o una absorción linfática, ¿sí? En todos los casos hay una hemodinamia aumentada. Y también puede ser, y esto es importante, la lesión microvascular, una lesión capilar y o alveolar difusa por infecciones en el curso de unas neumonías, sobre todo virales y de origen, las atípicas de origen viral, o en el curso de una septicemia, ¿sí? Por presencia de gases tóxicos inhalados, como el oxígeno en dosis importantes, o el humo de los incendios o de otras aspiraciones. La aspiración de líquido de contenido gástrico, las bronconeumonías por aspiración de ácido y de bacterias que derivan del estómago. El casi ahogamiento. Las drogas y fármacos y productos químicos, como los quimioterapéuticos para el cáncer, anfotericina B, heroína, querosén. El choque de cualquier tipo puede terminar como complicación con una lesión bronquioalveolar, una lesión alveolar difusa, un DAD, o una lesión capilar también, o ambas lesiones, ¿no? El trauma, sobre todo craneal, puede también condicionar esta lesión microvascular, pulmonar, y las radiaciones directas, ¿no? Y de origen indeterminado, las altitudes elevadas, o de origen neurógeno, como el TEC, que también puede condicionar una lesión microvascular, como habíamos dicho. Y aquí tenemos una imagen de una congestión pulmonar capilar, a nivel de las paredes alveolares, y a nivel de las luces alveolares, la presencia de este material acidófilo homogéneo, que es el líquido de edema, ¿sí? Morfológicamente, entonces, los pulmones, como ven aquí, están pesados, distendidos, húmedos y crepitantes. Hay una acumulación de líquidos, sobre todo en las regiones basales de los lóbulos inferiores, por decúbito, ¿no? Por el efecto de la gravedad. Hay una injurgitación de los capilares, como ven aquí, una injurgitación de los capilares, y una ocupación de los alveolos por este precipitado granular y de edema, el líquido desrosado que vimos en la anterior fotografía. Pero además, fruto de la congestión vascular sanguínea y la hemorragia intraalveolar, van a producirse cuadros de fibrosis y la presencia destacada de macrófagos cargados de hemociderina. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se caracteriza, entonces, por una lesión capilar alveolar difusa, ¿sí? Cuando es principalmente alveolar, se habla de DAD, daño alveolar difuso, y cuando es capilar, pues se habla de lesión capilar difusa, ¿no? Y puede producir este grupo de procesos patológicos, puede cursar solamente con un edema pulmonar grave, puede sobrevenir a consecuencia del edema pulmonar una insuficiencia respiratoria, hipoxemia arterial, refractaria a oxigenoterapia, ¿sí? Infecciones sobre heridas frecuentes y muerte en el 60% de los casos que tienen este daño alveolar difuso, lo asociado a lesión capilar, ¿sí? Vean entonces la elevada tasa de mortalidad y vean el desarrollo del daño como consecuencias y complicaciones. Bueno, hay muchos factores que pueden precipitar y hasta ser causantes de un síndrome de dificultad. Dificultad respiratorio agudo. Y esto no es válido solo para los infantes, sino también para los adultos, ¿ya? Las causas más importantes están puestas en negrillas, ¿sí? Están acentuadas en su escritura. ¿Sí? Tenemos entonces múltiples causas de carácter infeccioso, lesiones físicas, irritantes inhalados, lesiones químicas, procesos hematológicos y otros, ¿ya? Y entre los más importantes están las infecciones, sepsis, infecciones pulmonares difusas, sobre todo intersticiales y atípicas. Ahí están las neumonías por virus, micoplasma, neumocistis, tuberculosis miliar. La aspiración gástrica es un factor importante. Muchos de los alcohólicos que se duermen de sentados y vomitan y se produce una broncoaspiración pueden complicarse con una neumonía química e infecciosa al mismo tiempo y como consecuencia de esa neumonía sufrir un síndrome de dificultad respiratorio agudo. Y así múltiples procesos patológicos pueden tener como resultado final este síndrome, ¿ya? Traumatismos en general, pero principalmente el traumatismo encefalocraneano, contusiones pulmonares, casi ahogamiento, fracturas con embolismo graso, quemaduras, radiaciones ionizantes, irritantes inhalados como oxígeno en gran cantidad, humo, gases irritantes, lesiones químicas, sobre todo cís de heroína y metadona, aspirina, sobredos de barbitúricos, paracuat, ¿sí? Procesos hematológicos como transfusiones múltiples y procesos que precipitan una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada puede ser también a su vez un factor precipitante como una complicación concomitante del síndrome de dificultad respiratoria aguda como estamos viendo justamente en esta etapa de pandemia, ¿sí? Otros cuadros que pueden condicionar o precipitar el síndrome de dificultad respiratoria aguda son la pancreatitis, sobre todo la necrótico-hemoságica, la uremia que se veía más frecuentemente antes que ahora, puesto que la hemodiálisis ha condicionado que no haya tanta uremia, que es, uremia se define como la hiperasoemia asociada a un cuadro clínico, ¿no? La crisis de bypass cardiopulmonar y las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, ¿y cuál es el curso de acontecimientos que conllevan la obliteración firmosa y la, ya sea la resolución del cuadro, la muerte en fase aguda o las consecuencias como complicaciones posteriores, ¿sí? Entonces, hemos dicho que todo empieza en una lesión básica importante por la presencia de un estímulo lesivo, que puede ser un virus, que puede ser un gas, que puede ser un trauma, que puede ser una pancreatitis, en fin, o una neumonía broncoaspirativa, por ejemplo, ¿no? Todos estos estímulos lesivos van a dañar básicamente en forma difusa la pared alveolar que inicialmente afecta al endotelio capilar también, ¿ya? Entonces, viene la fase aguda que implica la liberación de radicales libres derivados del oxígeno, agregación y activación y degranulación de los neutrófilos, miren, están participando ya los neutrófilos, formas activadas de oxígeno, activación de los macrófagos pulmonares, activación de macrófagos u otras células involucradas, pérdida o inactivación de la gente tensoactivo, que favorece también la atelectasia, por ejemplo, la exudación de fibrina y líquido a los espacios alveolares con formación de las famosas membranas y alinas, esto en los recién nacidos como en los adultos, ¿no? En esta patogenia. La presencia de microtrombos a nivel de los capilares alveolares, microtrombosis en los capilares alveolares, esto, miren, esto ya está descrito desde hace muchísimo tiempo antes de todos los forwards que hemos recibido de que no es una neumonía sino que es una microtrombosis, ¿no? Vean, el cuadro es complejo y se asocia a daño alveolar difuso, a una neumonía intersticial con daño alveolar difuso, pero también con formación de trombos en los capilares alveolares, ¿ya? Después hay adherencia y activación de los neutrófilos que liberan sus enzimas y producen otro cuadro que es la hemorragia alveolar difusa y toda esta patología, ¿no? La microtrombosis, la hemorragia alveolar, la activación y la precipitación de múltiples agentes proinflamatorios van a condicionar una alta tasa de mortalidad que puede alcanzar incluso en centros altamente desarrollados un 60 a 70% de mortalidad. Pero puede, sin embargo, eventualmente, lo paradójico es que puede llevar a la muerte, pero también puede haber una resolución sin daño cicatrizal posterior, ¿sí? Con recuperación de la arquitectura asinar, lobular, pulmonar y sin secuelas funcionales también. O puede evolucionar hacia la organización y ahí viene la fase de organización con la formación de fibrosis en placas parecidas a las de la silicosis, pero no redondeadas, proliferación de neumocitos tipo 2, ¿no? Como sucede en las neumonías proliferativas y la sobreinfección bacterial. Entonces, puede haber consecuencias reparativas más que regenerativas, porque en la resolución fenómeno, el fenómeno dominante es regenerativo, el regenerativo, mientras que en la fase de organización es el fenómeno reparativo con obliteración fibrosa de los alveolos pulmonares, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a nivel histológico es una fibrosis focal o una fibrosis intersticial intensa. Si la fibrosis es leve, la recuperación con disfunción mínima es la regla, ¿no? Pero si la fibrosis intestinal es intensa, va a haber una fibrosis pulmonar secundaria importante que llega hasta el pulmón terminal, que se conoce como pulmón empanado, ¿ya? Con formación, como vamos a ver en la clase de patología intersticial, de grandes cavidades aéreas. Y, por último, puede haber una muerte por insuficiencia respiratoria crónica intensa, ¿ok? Que es la regla, porque la fibrosis intersticial pulmonar idiopática va a evolucionar en un alto porcentaje a la insuficiencia respiratoria crónica y a la muerte también, ¿no? Esto ocurre en el 20% de los casos. Vean, entonces, si no se muere en la fase aguda, se muere como complicaciones de la fase de organización tardía. Y muy pocos pacientes van a la resolución del cuadro. Muy bien, aquí tienen ustedes, entonces, lo que ocurre en una representación esquemática, aquí tienen a la izquierda un alveolo normal y una asociación con el capilar normal también, ¿sí? Pero cuando hay una lesión pulmonar aguda, hay alteraciones a nivel del epitelio, a nivel de la precipitación del líquido de edema, activación de las células como los neutrófilos, los macrófagos, las plaquetas, hay la formación de la membrana y alina por exudación de fibrina y también hay un daño alveolar, perdón, un daño capilar que favorece la permeabilidad, aumenta la permeabilidad capilar con exudación del líquido de edema y la salida de las células inflamatorias que, activadas, producen una serie de medidores químicos como leucotrienos, proteínasas, factor activador plaquetario, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y el factor, la interleucina 8 producida por los macrófagos, ¿no? Y factores quimiotácticos que atraen a mayor cantidad de neutrófilos que se activan por la función activadora de la interleucinaína producida, interleucina 1 producida por los macrófagos que activan los neutrófilos y hace que lleguen al sitio de lesión también, ¿no? Entonces, hay necrosis celular, hay desorganización y desprendimiento del epitelio respiratorio, hay destrucción con, del producto de la necrosis y formación de membranas y alinas, producto del exudado de fibrina y otros componentes del líquido de edema, ¿sí? Y esto es lo que veríamos en una autopsia, por ejemplo, de un individuo con una lesión de este estilo, ¿no? Enfermedad de las membranas y alinas, ya sea congénita o adquirida, pero sobre todo adquirida. Entonces, vean aquí las membranas y alinas, aquí también ven membranas y alinas, ven un engrosamiento de las paredes de los vasos arteriolares y un engrosamiento de la pared alveolar, donde hay una, bueno, en este caso no hay, pero en general hay congestión, aquí en la fotografía esta que podemos ver, congestión vascular pulmonar, infiltrado mononuclear principalmente, de linfocitos y macrófagos y algunas células plasmáticas, lo mismo aquí vemos congestión vascular, capilar y un infiltrado inflamatorio mixto, pero predominantemente mononuclear. Y las membranas y alinas, no se olviden, membranas y alinas, membranas y alinas, en las tres fotografías. Bueno, y la telectasia, ahora veamos lo que es la telectasia. La telectasia consiste en una expansión incompleta de los pulmones, ya, o un colapso de los pulmones previamente inflados, ¿ok? Este proceso de incompleta expansión pulmonar es de origen congénito, como vemos en esta fotografía, miren este pulmón izquierdo, está totalmente colapsado, no ha respirado prácticamente, el derecho en cambio está aereado, ¿sí? Y en los casos adquiridos, el colapso ocurre posteriormente a pulmones que ya han sido inflados, que ya han respirado, ¿sí? Entonces, las consecuencias clínicas de las telectasias va a depender, obviamente, del tamaño de la telectasia, del compromiso de la telectasia, ¿sí? Puede llegar a ser clínicamente importante produciendo una disfunción respiratoria, con reducción de la oxigenación y predisposición a la infección, también. Bueno, ¿cómo se clasifican las telectasias adquiridas? Las telectasias adquiridas se clasifican por, en tres grandes grupos, por reabsorción, por compresión y por tracción, ¿sí? Pero hay también otras variedades que vamos a ver de luego. Pero, principalmente, esos son los tres mecanismos, por reabsorción, secundario a una obstrucción casi completa o completa de las vías aéreas, ¿sí? Y un aumento de las secreciones bronquiales, aspiración de cuerpos extraños y neoplasias son los fenómenos que pueden ocluir un determinado territorio del árbol respiratorio, del árbol bronquial, ¿sí? Si ustedes eliminan, ya sea por mucolíticos o por retirar los cuerpos extraños o por curar la neoplasia, entonces la reversibilidad existe en este tipo de telectasias. Es reversible si se elimina la obstrucción, ¿no? Por compresión, generalmente asociado a deslames pleurales, ¿ya? Es un compromiso extrínseco de la vía aérea. No hay obstrucción, pero hay compresión de afuera hacia adentro, ¿sí? Del entorno hacia los pulmones. Del espacio pleural, principalmente, está expandido por varios procesos, como el deslame pleural, la presencia de sangre en motórax, la presencia de aire neumotórax y por tumores que también condicionan a veces deslames, sobre todo, o crecen tanto como el mesotelioma, por ejemplo, que puede formar una coraza periférica comprimiendo el parénchimo pulmonar. O también fenómenos extratorácicos, como elevación del diafragma por un absceso subdiafragmático o por una peritonitis, o por un vólvulo, por ejemplo, o por una hepatomegalia gigantesca. Bueno, pero básicamente por peritonitis y por acceso subdiafragmático. Y por retracción. Este fenómeno atelectásico por compresión también es reversible. Si se elimina, por ejemplo, el deslame pleural o el neumotórax, ¿no? Y las otras patologías también. En cambio, la atelectásia por tracción es irreversible porque generalmente se debe a un impedimento a la expansión pulmonar debido a cambios fibróticos locales o generalizados. Una cicatriz que condiciona retracción o cicatrices múltiples que condicionan retracción irreversible del parénchimo pulmonar atelectasiado. Y aquí vemos, entonces, la atelectasia. Vean cómo los alveolos en la histología no se reconocen, prácticamente están colapsados. Pueden asociarse, obviamente, a congestión vascular y eventualmente a procesos inflamatorios asociados. Pero lo importante es que no hay una adecuada aereación de los alveolos y de las vías aéreas distales. Hay otras atelectasias, les decía, como las atelectasias dispersas o parcheadas, que se desarrollan cuando existe una pérdida de la gente tensoactivo pulmonar, por eso es que se acompañan en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, en la enfermedad de membranas y alinas. Hay otras formas de microatelectasia y la atelectasia laminar. Vean, en la atelectasia laminar es un colapso de la arquitectura pulmonar, del parénchimo pulmonar, subpleural en este caso. Y las microatelectasias son apeñas reconocibles, eventualmente se pueden reconocer, pueden ser también artificiales en el proceso histológico de preparación del tejido. Pero entonces, si está bien conservado el tejido y se nota que no hay artificios, entonces esta es una microatelectasia. Comparen los alveolos bien aereados en el entorno a una zona pequeña de colapso pulmonar. Muy bien, eso es todo por hoy día y para la próxima clase vamos a tener dos temas importantes que son el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Sí? Sobre todo si se confirma que el examen es el 30. Si se postergara por cualquier motivo, entonces vamos a avanzar en dos clases esos dos temas. ¿Ya? Pero, por el momento parece que está confirmado el examen para el 30, y más bien ya están invitados a participar en tutoriales para que puedan desarrollar su examen. ¿No? Cualquier otra circunstancia nos comunicamos por WhatsApp o a través de la gentil invitación de Melisa, que me ha facilitado estas clases desde el principio. Ok. Un gusto haberles participado en estas enseñanzas. ¿Ya? Ojalá haya sido correspondida por ustedes. ¿No está bien, doctor? Muchas gracias. Gracias, estudien. Tienen muchos temas, ¿no?